¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estamos, ahí estamos Continuamos y se va muriendo Mi alma chiquitita Vamos, así dice Pa' que bailen el carbóncito, mi casa ¿Qué es eso? Pa' que bailen el carbóncito, mi casa Piénsame que tú ya tenés amigo Así Me va muriendo mi alma Y yo me siento este vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo que morar las vidas Así Se va muriendo mi alma Y yo que siento para mi alma El cielo de mi esperanza Les amo Que no me deja vivir Y yo no voy a resistir Después del tercero Con la luz que nunca se abrió Con la luz que nunca se abrió Con la luz que nunca se abrió Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible olvidar Que aún no voy a hacer tu cabal Y ahora tengo que enunciar Algo que yo te acabo de sentir Que no me deja vivir Que no me deja vivir Que no me deja vivir ¡Eres mi amor! ¡Eres mi amor! ¡Eres mi amor! ¡Eres mi amor! La noche entera, nunca amaneció, olvidar, como es posible olvidar, que no mereces nunca más, la gente no puede luclar, al verín que jamás cantir, que no es posible olvidar, y ya me vas a seguir. La noche entera, nunca amaneció, que no mereces nunca más, la gente no puede luclar, que no mereces, como es posible, como es posible, sin dar un pedacito de mí. Tu miras, mi corazón no sabe olvidar, pero no vive, Tu miras, mi corazón no sabe olvidar, que no mereces nunca más, la gente no puede luclar, Tu miras, mi corazón no sabe olvidar, que no mereces nunca más, la gente no puede luclar, Tu miras, mi corazón no sabe olvidar, que no mereces nunca más, la gente no puede luclar, Tu miras, mi corazón no sabe olvidar, que no mereces nunca más, la gente no puede luclar, Tu miras, mi corazón no sabe olvidar, que no mereces nunca más, la gente no puede luclar, Tu miras, mi corazón no sabe olvidar, que no mereces nunca más, la gente no puede luclar, que no mereces nunca más, la gente no puede luclar, que no mereces nunca más, la gente no puede luclar, Gracias.